Bueno, estamos ya de vuelta de hambre, la parte final, la parte buena, la parte del postre, la parte sabrosa, la parte donde las posibilidades que me la cague se elevan hacia su máxima potencia, pero hoy no, hoy no, hoy es un postre bien sencillo, bien rico, con poco sabor, ingredientes bien sencillos, van a necesitar unos 300 gramos de ricota, 400 gramos de harina, 300 gramos de azúcar, dulce de leche, por acá algo de panza, polvo de hornear, un chorrito ahí de esencia de vainilla y 4 huevos, así que, lo primero, vamos a romper estos 4 huevos, y ahora, vamos a echarle el azúcar, un poquito de azúcar, y ahora, voy a incorporarle por acá, el dulce de leche, ¿Qué tanto dulce de leche le vamos a echar? ¿Qué tan necesario es el dulce de leche en nuestras vidas? Son dos cucharadas, creo que por ahí... Creo que ahí está bien, ¿no? ¿Seguro? Está bien. Miren cuál decidimos. Mira por el color yo sí creo que le falta un poquito más de dulce de leche. Acá tenemos, entonces, nuestra harina. Vamos a poner por acá. Me lo puedo hornear. Como digo, nuestra Liga Dali es que queda bien, para que el polo hornear esté presente en todas las partes de la masa. ¿Verdad? La leche era tan orgullosa de mí. Y bueno, nada. Lo líquido va a lo seco. Y ahora, vamos a incorporar nuestra ricota. Completita. Y ahora, por acá, otro Pyrex engrasado. Así que, es cuestión de poner nuestra mezcla aquí adentro. Eso que está sexy. Mmm, mmm, mmm. Entrégamelo todo. Dame. Maltrátame. Dime que vamos a poner más gordos. Dale, hazlo. Hazme tuyo. 180 grados. Por 40 minutos. 180 grados por 40 minutos. Y listo. Bueno, vamos a sacar el postre, para ver qué es lo que es. Oye, cogió cuerpo. Vea esto. Cogió cuerpecito. Va, para que enfríe. Lo partimos. Y si producción consiguió helado, ya tú sabes, con helado. Si no, arrimpe helado. Ah, 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 ah. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Oh, mira. Sexy. Wow. Es demasiado bueno esto. Es más, pues ya de repente un poquito de miel y sal, así te la comas y que. Ay, que más de todo ha comado todo, lo pelado, todo es cool receto. Qué bueno, loco. De tu vida. Vaya manera de terminar el programa. Creo que de repente, quizá le hubiera agregado quizá un poquitito de cítrico. Dentro de la masa, para darle como que un sabor ahí un poquito distinto. Pero está espectacular. Esto con helado. A las 2 de la noche, belleza hermano. Esto fue Muertos de Hambre. Hasta la próxima semana. No. No.